Así fue la increíble relación que tiene Leo Messi con su guardaespaldas Jacin Cheuco. Como todos sabemos, este guardaespaldas se ha hecho muy conocido y famoso por cuidar y estar pendiente del mejor jugador del mundo en todos los partidos con el Inter Miami. Y en este reciente video, se pudo ver al crack argentino despidiéndose después de ganar 3-1 contra el Nashville, con doblete de Messi y una asistencia con gol de Sergio Busquets. Se le pudo ver a Messi y a su guardaespaldas despidiéndose con un gran abrazo. Así como si se tratara de un amigo más, de esta manera trata a Leo Messi a su guardaespaldas personal.